de la Fundación Saber Cómo del INTI. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a ser lo más breve posible en aras de la hora que estamos transitando y voy a dividir mi exposición en tres partes sobre la situación global para dar un marco de dónde estamos haciendo estas reflexiones un segundo punto que sería la relación entre el empleo y la tecnología cosa que se ha hablado bastante ya durante el día y finalmente voy a hablar sobre el futuro enmarcado en el análisis de lo que hay que hacer dentro de nuestro país. Sobre la situación global, primero tengo que destacar que vivimos en un mundo de paradojas asombrosas y uno las mira a la luz de lo que pensamos hace un tiempo atrás. ¿Quién es el impulsor máximo del liberalismo económico y el aperturismo de todos los mercados? El Partido Comunista Chino. Yo lo digo así, no China. El Partido Comunista Chino que es el que dirige China. ¿Y quién es el principal impulsor del proteccionismo? Hoy por hoy. El Partido Republicano y su candidato a presidente. Y si lo vemos también en estas paradojas raras que están ocurriendo ahora, ¿Quién es el país donde el crecimiento de los multimillonarios y la desigualdad social se ha incrementado más que nunca en China? El crecimiento de los multimillonarios chinos es sorprendente y asombroso. Mientras que hoy el Partido Republicano está defendiendo a los obreros de cuello azul. O sea que estamos en un mundo donde los análisis anteriores no son tan válidos. ¿Y qué quiere decir esto? Si estos dos gigantes que por lo menos tienen la ponderancia en el mundo están discutiendo, es que están discutiendo por el problema del empleo. La creación de empleo es hoy un punto de centro de gravedad del debate mundial tanto como pueden ser las armas, el armamento, el poder militar, el poder por los recursos naturales y todo lo demás. Y la población, por supuesto. ¿Cuál es el rasgo predominante de la nueva cultura mundial? El consumismo masivo. Porque esto es lo que trajo este desarrollo de grandes tecnologías y esta revolución tecnológica. Ha producido un fenómeno que existía si bien incipientemente antes, ahora tiene una escala de dimensiones, digamos, tan grandes que son difíciles de pensar. Que es el consumismo masivo, tanto de bienes como de servicios. Cada chino cambia un celular una vez por mes. De hecho acá, China que tiene una política interesante para desarrollarse afuera, la empresa Huawei ha vendido, ha regalado, mejor dicho, celulares a un peso. O sea que es un modo de expansión y de consumismo masivo, que es lo que le interesa a los que tienen la capacidad de apropiarse de las tecnologías y de las innovaciones. Porque este es el punto clave de la cuestión. En una sociedad muy fluida, donde no hay nada certero, donde la estructuración de la sociedad es muy lábil, el mecanismo de producción sufre continuamente cambios y la gente se adapta. Por eso hay tanta incertidumbre y tanta inestabilidad. Y los empleos van cayendo y van surgiendo nuevos. Esa es una precariedad que trae como anexo la precariedad de los vínculos, es decir, de los valores. Los valores no existen, o sea, lo que vale es el progreso, digamos, entendido como el progresismo, digamos, el progreso ahora es quién consume más. El mayor consumo es el ordenador social, como antes era el empleo, el oficio, el médico, el maestro, todo prestigioso, ahora es quién consume más. Esta es la realidad del mundo actual y hay que entenderlo. El análisis de los empleos y la tecnología en ese marco, porque si pensamos los temas en función de otras estructuras mentales, tenemos un problema que no vamos a llegar a conclusiones más. El consumo masivo, por otro lado, es el regulador o amortiguador del conflicto social. Cualquier tipo de gobierno, ideología que sea, liberal, de derecha, izquierda, Partido Comunista, en Vietnam, lo he visto, es lo mismo, el que amortigua el conflicto social es el consumismo, o sea, el consumo. Si yo le doy a las grandes masas temas para consumir y voy cambiando y rotando, la gente está tranquila, o más o menos tranquila. Eso en China es fundamental, porque si el progreso en China, y disculpe que hable de China porque he trabajado cuatro o cinco años permanentemente, entonces, el tema es que si no hay progreso social, si no hay entendido como consumo, la gente protesta, y por lo tanto hay inestabilidad política, y todos los gobiernos de cualquier signo, lo que quieren es estabilidad política. Entonces, independientemente de cómo esté esta situación global, desde el punto del análisis sociológico o político, lo importante ahora es que hay algunos países que van progresando y otros que se van quedando. Esto es una realidad objetiva. Y por lo tanto, el acto... ¿Sí? ¿Está tanto? Estirando un poco. Entonces, los que se apropian de las tecnologías, los que conducen el proceso de la innovación son los beneficiarios del sistema. No es lo mismo apropiarse de los mecanismos de producción y no ya tanto en las fábricas, sino en la generar las ideas para producir nuevos productos, que ser un país consumidor absolutamente. Quien agrega valor y cantidad de empleo es el que gana y quien finalmente no lo hace es el que pierde. Y eso es muy importante destacar. Bueno, sobre la relación entre empleo y tecnología, hay dos visiones extremas. Una, la idílica, que dice que vamos a resolver todos los problemas del mundo. Es un neopositivismo que es imposible de prever. Y de discaminar. Hay mucho periodismo futurista que habla de todos estos temas y un poco creíble. Y está el negativista, el que dice, niega todo, no hay que tratar de conservar lo que hay. Y eso es un poco reaccionario o conservador. Y eso no, tampoco es bueno. Pero también hay que decir que no todos los desafíos del futuro dependen de la tecnología. Esto es un error que ahora, entre el ambiente de la innovación, dice, todo depende de la tecnología, de la innovación. No es cierto eso. Hay relaciones de poder que determinan que los países funcionen mejor o peor y que estén, digamos, de otra manera, digamos, su gente beneficiada y satisfecha. Las regulaciones comerciales, la asociación entre países, las conyunturas geopolíticas determinan muchas veces a qué país le va bien o a qué país le va mal. No voy a explicar acá lo que ya se dijo antes, que todos los avances tecnológicos son los que producen empleos de mayor calidad, se les paga más, todo esto, es absolutamente así. Quiero destacar un detalle que las pymes se dice son las creadoras de empleo. Pero las creadoras de empleo innovativo son las pymes jóvenes, no las muy anquilosadas y viejas, porque esas tienen una tendencia a no ser tan renovadoras de su stock tecnológico. Entonces, eso también hay que buscarlo como que hay que mirar en detalle de qué pymes estamos hablando. Finalmente, creo que a nivel de lo que hay que ir haciendo en cuanto al desarrollo local especializado, creo que la innovación es un sistema, es un ambiente. No es que una empresa es genial e innovó y otra no. Esto es una cosa que hay que enmarcarla dentro del criterio cultural, digamos, de que hay que favorecer un ambiente que favorezca estas cosas. No es un problema absolutamente individual. Bueno, sobre el futuro. El futuro, para ir más rápido y atender a los modelos, el futuro, a mi criterio, se construye. O sea, no hay futuro que surge de la nada. El futuro es hoy. Lo que yo hago hoy es el futuro. El futuro se construye y aún con pocas certezas, yo creo que la incertidumbre que todos observamos cotidianamente puede acotarse mediante las técnicas de inteligencia estratégica, que es DELFI, escenarios, etcétera, etcétera. En todo eso uno puede observar cuáles son los vectores portadores de cambio que tiene cada país y cada región, porque no es lo mismo Inglaterra que Argentina. Y quiero destacar lo que escuché del profesor Martínez de Gran Bretaña, que hizo un informe impecable que nadie en la Argentina podría hacerlo, porque todos juntos no nos hemos organizado, más allá de nuestra diversa modo de encarar la política, la visión del mundo y todo lo demás, para hacer un informe que es representativo de Gran Bretaña y no de un partido político o de un sector, sino que es un informe que el Estado, falta acá Estado en serio, no gobiernos o no gente dentro, empleado del Estado, sino Estado, que es el que marca las tendencias y hacia dónde tenemos que ir. Porque el problema acá es, no hay viento favorable si uno no sabe dónde va. Y el futuro lo construye, está siempre oculto detrás de la gente que lo hace. Y eso es así, al futuro, digamos, uno tiene que saber hacia dónde dirigirse. Y eso tiene que surgir de un análisis que es un problema nacional y no, digamos, que pueda ser cortado por algún tema que uno, de un modo de pensamiento o de otro. Y estas cosas son siempre nacionales. Y hay tres elementos que tienen que ver con esto. Primero, de ese análisis tiene que surgir una estrategia nacional. Después tiene que haber voluntad política para hacerlo. Y finalmente tiene que haber una cultura que respalde que eso se haga. Y el ejemplo, vuelvo a China, tuvieron y tienen una estrategia nacional que consistió en entregar el mercado siempre y cuando las empresas le entregaran la caja negra, o sea, la tecnología. Si no, no le dejaban el mercado. Tuvieron voluntad de poder, porque es la dirigencia la que tuvo voluntad de poder, a volver a ser la vieja China imperial, y tuvieron una cultura apropiada porque es un pueblo disciplinado que se organizó para progresar. En resumen, y finalmente para atender nuevamente el tiempo. Y antes que los robots, nos quiten todo el trabajo que podríamos hacer, porque si no, tenemos que hacer algo antes de que llegue eso. El problema del empleo es global y no se puede actuar en forma naiva. Hay conflictos y hay que enfrentarlos. El problema, hay que encargarlo como sistema nacional, no derrama de alguna empresa a otra. No es así. Hay que reconstruir una cultura del esfuerzo, tanto en educación como en trabajo, y hay que dejarse de embromar con el falso igualitarismo este que dice que todo tiene que tener... No. Hay que buscar que el esfuerzo sea recompensado. Tampoco hay que dejar que la gente que no tiene oportunidad muera. Obviamente, eso, el problema social hay que atenderlo en forma adecuada. Y las condiciones macroeconómicas tienen que responder a que haya posibilidad de innovación. Porque si yo tengo tasas muy altas de los bancos, beneficio del sistema bancario, y así sucesivamente, no quiero entrar en todos los detalles, pero hay un análisis que dice que es difícil, o fue difícil en los últimos años, resolver el problema de la innovación, que no es un problema. De la universidad, de los científicos, de las empresas, sino que las condiciones macro eran imposibles para que fuera un país innovativo. Que se ha hecho solo en pequeñas escales. Y finalmente, hay que tener una estrategia tecnológica y hay que aumentar los medios disponibles que son los científicos, los laboratorios de aplicación y todo lo demás para poder hacer algo realmente positivo en la Argentina. Guardo para mí la esperanza de que lo podamos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!